Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna a fijar posición acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que se nos propone es ajustar la denominación de la Comisión de Reforma Agraria por Comisión de Desarrollo Agrario para ponerlas en concordancia con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el que se cambia la denominación de la dependencia del Ejecutivo, con la cual la Comisión de Desarrollo Agrario tendrá la vinculación. El propio artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso, en su numeral 3, establece que la Comisión Ordinaria del Dictamen Legislativo, en cuanto a sus competencias, corresponde con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Más aún, la denominación del Desarrollo Rural Integral es más amplia y en la consecución de estos fines intervienen varias dependencias del Ejecutivo como varias comisiones ordinarias de esta Cámara. Las reformas al marco jurídico agrario desde 1992 a la fecha y la realidad del propio campo mexicano obligan al diseño político de los estados que tienden a salvaguardar la soberanía alimentaria del país. Independientemente de la denominación de una o varias comisiones que tengan que ver con el campo, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sostenemos que a los productores del campo se les tiene que apoyar con recursos presupuestales para garantizar la producción suficiente de los alimentos que los mexicanos demandan. A los productores se les tiene que apoyar con los recursos técnicos, financieros e incluso de comercialización que requieren. Los campesinos mexicanos han creado un lema muy importante, el campo no aguanta más porque se les ha abandonado y no se les apoya con subsidios, cosa que sí ocurre con otros países. En este sentido, el simple cambio de nombre a la comisión de esta Cámara en nada resuelve los graves problemas por los que atraviesa el campo mexicano. Tampoco se facilita el trámite y resolución que se le dan a las iniciativas en las respectivas comisiones a efecto de que sea más sencillo, pronto y justo. Sin embargo, la iniciativa que hoy discutimos es un buen comienzo para agilizar el funcionamiento de esta Cámara, motivo por el cual apoyaremos en lo general y en lo particular el dictamen que se nos presenta. Es cuanto, diputado presidente.